Siguiente y última información, la detención, en este caso, de un hombre de 25 años de edad, identificado como Francisco Javier González Oviedo, más conocido como Hijitus. Esto se le detuvo en el barrio Ricardo Brugada, sobre la calle Francisco Villamayor, casi costanera. Hijitus es considerado un hombre escurridizo y peligroso. Es uno de los presuntos asaltantes de bol allí de la zona de la Chacarita. ¿Cómo actúan? Supuestamente, de verdad, piden el servicio de un bol y allí en Perú y Artigas se suben y ya inmediatamente le asaltan, le sacan al conductor de bol dinero, celulares y ya se rajan hacia el bajo. Tienen, según la policía, unas 14 causas abiertas en la fiscalía. Y después, dijo el comisario, muchísimos los días le pesquisamos a este hombre y ayer por fin le pudimos detener a Hijitus. ¿Por qué lo que le dicen Hijitus? Y parecido. ¿Eh? Vos nunca, viste, nos tienden anteojos nada más, pero Hijitus, ¿sí? Claro que este es un dibujito que para una generación todavía no... Sí, no, Lorena, esa generación todavía no sé si ya vio, por lo menos era chiquitita cuando era Hijitus. Sí, ustedes tienen que entender, Diego y vos, que yo no tengo la misma edad de ustedes. Sí, exacto. Entonces, ahí, esa diferencia generacional. Así mismo, así mismo, nenita. A veces también te falla la memoria, pero no es el caso, aclaro. Qué macadero a los de ustedes, ¿eh? Aclaro nomás que no hay el caso. Bueno, ya, entonces, por lo menos Hijitus, después de mucha búsqueda por parte de la policía, está detenido. Vayamos a escuchar al comisario Isidro Gamarra. Realmente, al percatarse la presencia policial, se una precipitada, jugada, iniciándose una persecución ahí por los pasillos de la zona baja, entrando en una casa que estaba ahí en la mediación, y pudimos prenderlo ahí a Francisco Javier González Oviedo, alias Hijitus. ¿Más conocido como Hijitus? Así se le conoce, Hijitus. Un autor de varios hechos de robo de bol, especialmente. Hay causas abiertas, más de 14 causas abiertas en la Fiscalía del Ministerio Público sobre este caso. Estaban siendo muy gustadas estas personas. Realmente son muy escurridas estas gentes, por el espacio, por la zona misma, porque los pasillos, hay varios pasillos que de repente es difícil recorrer y estar patrullando. Entonces, se torna un poco difícil ubicarle a esta gente. ¿Tiene protección de los vecinos de repente? Y la verdad que no, porque fueron los vecinos mismos los que llamaron ya, porque en forma sistemática, en forma continua, están cometiendo hechos de alzaltabol y eso. ¿Cuál fue eso?